Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A quien no lo merecía No te deseo mal Porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo No andando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será Para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y perdí la fe Y perdí la fe Y perdí la fe Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Tus ojitos hermosos Tengo ganas de mirarte en este momento Te van a preguntar también Recordarte que eres tú El que me roba el sueño Y te eres y serás Con lo que quiero siempre amanecer Con lo que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Música Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor, toda la vida me quiero quedar Música 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 Hay una fusión perfecta Música 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 Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Música Música Hubiera preferido decirlo en persona Música Música Y es que supe algunas cosas que no me gustaron Música 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 El desorden que me has provocado, cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior, de que me sirvió Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar, antes de empezar Y sé que a veces, nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Debo olvidar, te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Suerte en todo, tengo que colgar No merezco ser segundo opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar, antes de empezar Y sé que a veces, nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me voy a olvidar, me voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Bueno pues, suerte en todo Tengo que colgar Bueno No hay nada que no puedas oír Vete consciente de la gana Vete consciente de la gana Y no vuelvas a hablar Si quieres oír los besos No dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Que ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muérdese, no se rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del mundo entiendes? Vete consciente de la gana Y no vuelvas a hablar Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No te dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muere de celos Y de rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy El color de tus ojos Despertó mi interés Despertó mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las pies Que el color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido No robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Me gustas tanto Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Y si ves que me enamoré Tú cuidas que comer Con tal de verte bien Y yo Yo así te amo No tienes que tener una figura ideal No, ni el vientre plano Te quiero por ser como eres Porque como soy Estoy contigo Estoy contigo Y te he elegido Porque te admiro Como mujer Por tus tacones Te ves más alta Pero me encanta Como me besas Cuando te paras Sobre mis pies No tienes que tener una figura ideal No tienes que tener una figura ideal No tienes que tener una figura ideal Tú cuidas tu vestido Y yo te quiero así Así como te levanta No tienes que cubrir de crema santo y fiel No, tú así me encantas Te quiero por ser como eres Porque como soy Tú me quieres El amor Y mi niña Esa es la dura No le hace falta Tinte a tu cabello Así Luce bello Así Me enamoraste Por tu dulzura Yo estoy contigo Y te he elegido Porque te admiro Como mujer Por tus tacones Te ves más alta Pero me encanta Como me besas Cuando te paras Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies Me da mucha tristeza Saber 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 cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Nada más No te importa Yo sé No te vas, porque no te conviene Como yo te he besado, no has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos, ya te lo he dicho siempre El amor no se forza, tan solo se siente No te vas, porque yo soy tu dueño, va a sonar presumido Pero sea que me atengo, tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios, que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chanza, que le cales Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de mover Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarte de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago a un lado para siempre ¡Ay, chiquitita! ¡Cálele, mamacita! A ver si se va a encontrar otro mejor que yo Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chanza, que le cales Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de mover Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago a un lado para siempre Fue un honor y mucho gusto, me hago a un lado para siempre Fue un honor y mucho gusto, me hago a un lado para siempre Un pasado y una historia que jamás olvidarás Un recuerdo que ha quedado impregnado en cada parte de tu piel Te juro que olvidarme no vas a poder Lamentarás toda tu vida haberte ido de mí Porque tu historia fue conmigo y eso no va a cambiar Recordarás aquel momento cuando te hice feliz Y aunque otros brazos y otro cuerpo te acaricien Sentirás como el recuerdo de mis besos te persigue Porque yo fui para ti más que un amor de tu pasado Más que un simple recuerdo de mil noches a tu lado Y aunque ya no quieras verme más Vas a recordar que me decías Hay amor cuando te amo Y aunque quieras olvidarme con tus nuevas aventuras Seguiré siendo en tu vida el dueño de tus locuras Un día vas a querer volver Hoy no vas a poder Desprenderte de mi vida De eso no tengas duda Es que tu corazón, tu mente y tu suave piel Saben muy bien que solo yo te quito el frío Y aunque lo niegues y tu orgullo no te deje ver Tu historia fue conmigo Porque yo fui para ti más que un amor De tu pasado Más que un simple recuerdo de mil noches a tu lado Y aunque ya no quieras verme más Vas a recordar que me decías Hay amor cuando te amo Y aunque quieras olvidarme con tus nuevas aventuras Seguiré siendo en tu vida el dueño de tus locuras Un día vas a querer volver Hoy no vas a poder Desprenderte de mi vida De eso no tengas duda Es que tu corazón, tu mente y tu suave piel Saben muy bien que solo yo te quito el frío Y aunque lo niegues y tu orgullo no te deje ver Tu historia fue conmigo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Entre más te miro yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres mis afrestas que van a mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Quítate la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre ¡Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado! ¡Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado! Se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo corriera despacio Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre ¡Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado! No me bastan mil palabras pa' decirte Que guardo para ti en mi corazón No me alcanzaría la vida para amarte sin medida Eres tú lo más lindo que me pasó Y la gente siempre habla por hablar Te has contado que yo soy solo Don Juan Que he venido mil amores Y que ando de pica flores No hagas caso a ti, te quiero de verdad Si supieras que no soy dueño de mí Que mi alma ya te pertenece a ti Con tus besos me atarantas Eres mi media naranja Te encontré y no voy a dejar de ir No me faltan mil detalles y caricia Y en mi canto yo te explico mi sentir Que te extraño, que te quiero Que vivir sin ti no puedo Mi amorcito, me haces falta pa' vivir Mi amorcito, me haces falta pa' vivir Tú y yo mis labios besando tus labios No sé, piénsalo Tú y yo este sábado bien intestados No sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasando al gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito Por favor ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encanta esa neta Me lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir pero soy buena opción Bonita pareja haríamos que yo Piénsalo Y suena y suena MS chiquitita Tú y yo en el rancho montando a caballo No sé, piénsalo Tú y yo una cena bajo las estrellas No sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasando al gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito Por favor ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Seré detallista, me encanta esa neta Me lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir pero soy buena opción Bonita pareja haríamos que yo Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Seré detallista, me encanta esa neta Me lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir pero soy buena opción Bonita pareja haríamos que yo Piénsalo Perdóname mi amor por decirte la verdad A quemar ropa Pero ya me cansé de esperarme a creer que es ese idiota Soy tu amante, lo sé, te conocí casada Pero eso no me impide sentir celos y rabia Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedidas Quiero tu libertad para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor como me venga en gana En la sala o en la sala o en la sala o en lo ancho de mi cama Y gastarnos mil noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Y arriba las mujeres Pa' que se canse en ella Pa' que se canse en ella Y gastarnos mil noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Y gastarnos mil noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Y gastarnos mil noches en caricias y besos Y gastarnos mil noches en caricias y besos Decías que me querías, ya me diste la prueba de amor Y te fuiste con este bastardo, no más por su camionetón Y que tarde te diste cuenta, que ese bato era el gato, del gato, del gato, del gato, del patrón Y ahora que vuelve, ya estoy arriba, hasta el poblado que vuelve prisa La temor muerta ya tu tiempo se acabó Cambié las chelas por el coñal, ahora prestigio tiene el viejo Y del batillo con el que andaba soy el patrón Decías que me querías, ya me diste la prueba de amor Y te fuiste con este bastardo, no más por su camionetón Y que tarde te diste cuenta, que ese bato era el gato, del gato, del gato, del gato, del patrón Y ahora que vuelve, ya estoy arriba, hasta el poblado que vuelve prisa La temor muerta ya tu tiempo se acabó Cambié las chelas por el coñal, ahora prestigio tiene el viejo Y del batillo con el que andaba soy el patrón Y del batillo con el que andaba soy el patrón Música Con un beso de su boca, puso a soñar mis amores El niño fue apasionado y ahora sufre por amores Su panza en la su boca, un recuerdo sus sabores Y a tonta desmemorada lo han negado por ser pobre ¿Cómo que te vas llevándote olores? Si ha entristado un indio por cuestión de amores Como que eres falsa, como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene rasgos fuertes para levantarse Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Un indio por cuestión de amores Como que eres falsa, como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Como de costumbre voy de madrugada Con un ligero aliento de un buen bucanas Traigo la camisa toda perfumada A ver qué nuevo pretestora me salva No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la punta se alargó de más Se le acabó la pila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarla un dato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila mi amor No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la punta se alargó de más Se le acabó la pila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarla un dato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila mi amor Duerme tranquila mi amor Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Ya se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin alguna ese ha sido mi más gran error Y ahora como le hago para apagar el fuego Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos Miso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella Si ella no pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Siento un vacío por dentro Que me está consumiendo Mi corazón no entiende El daño que está haciendo Pero me está matando Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos Miso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella Si ella no pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Es la esencia de tu vida Lo que da vida a la mía Y el perfume natural Que habita en tu piel Que me atrapa y me arrastra Al final de tu guarida Donde escondes los encantos De los que me enamoré Cada noche que te tengo enredada Entre mis brazos Y me das la libertad De recorrer toda tu piel Me refirme y me adentro A los rincones de tu cuerpo Donde muere la amistad Que me hace un nuevo amanecer Me enamoré Perdidamente de la esencia de tu vida Y el reflejo en ese espejo Y me refirás completamente Estoy atado a tu ser Me enamoré De la belleza de tus no resentimientos Que me motiva a despejar Que me motiva a despejar Esto que siento No cabe duda Eres la mujer que soñé ¡Suscríbete! Cada noche que te tengo enredada Donde escondes los encantos Cuando a tu ser Me enamoré De la belleza de tus no resentimientos Que me motiva a despejar Esto que siento No cabe duda Que eres la mujer que soñé ¡Suscríbete! 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 Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre, negarte es la parte que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale Tienes razón y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar Te advierto que le queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuenta No, no, no No me pides que me calle, que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y tú con mi mirada, no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a huir, no me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y pum Y o mejor me alejo Te advierto Que le queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuenta No, no, no No me pides que me calle, que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y tú con mi mirada, no siento nada No, no, no me pidas que me calle Que te van a huir, no me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y pum Yo mejor me alejo 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 Lleno de decepción y con el pecho destrozado Hoy te dejé un adiós, comprendí que era mejor Tú no entiendes mis reclamos Tomé el camino equivocado, que amarga desilusión Voy a buscar en otro amor, el alivio a mi dolor Y al fue el engaño que me has dado Se me cansó el corazón, de amar y ser despreciado Ya comprendí que no hay amor Me declaro perdedor, me declaro derrotado De una cosa estoy seguro Que quede bien enseñado Pues comprendió mi corazón Vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Se me cansó el corazón, de amar y ser despreciado Ya comprendí que no hay amor Me declaro perdedor, me declaro derrotado De una cosa estoy seguro Que quede bien enseñado Pues comprendió mi corazón Vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Pues comprendió mi corazón Vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Por favor, de una cosa estoy seguro Que vivir mal acompañado Que vivir mal acompañado Adiós, no sé si yo A lo mejor te olvido A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor de tu vida A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacerte cuenta Que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi lindo Tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida Si no hay fuerzas Cómo olvidarte Si he perdido la paciencia Cómo olvidarte Si te pierdo todo el tiempo Cómo borraré las huellas De tus alocados de esos De qué nos sirve Que leemos tiempo al tiempo Si ya está escrito El final de nuestra historia Cómo olvidarte Si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo En mi vida Si no hubo más que extrañarte Mira mía Cuánta llamada contestaste Nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han ido Tras tu recuerdo Cuántas miradas te han hablado Sin decir palabra Esto es difícil Cuando el amor aún no acaba Perdí la cuenta De las veces que le hablaba a Dios Pidiéndole que por favor Nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar Este imposible Soy egoísta Tal vez porque yo te amo Cómo olvidarte Si te pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas De tus alocados besos De qué nos sirve Que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito El final de nuestra historia Cómo olvidarte Si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo En mi vida Si no hubo más que extrañarte Vida mía Cómo mirarte como amiga Cuando he tenido tu cuerpo Cómo olvidarte Si te pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas De tus alocados besos De qué nos sirve Que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito El final de nuestra historia Cómo olvidarte Si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo Y esta es banda MS Chiquitita Mentira tras mentira Es tu vida Caricias Que solo fueron fingidas Besos que se tiran al olvido Recuerdos Que me llenan de rencor Nunca imaginé tu falso amor Y la traición Coraje Coraje Es lo que siente el corazón Púdrete Porque es el peor de los castigos Te has ganado Por ser falsa Y por vivir en el engaño Por jugar con el amor Por la traición Púdrete Y que el dolor Te llegue hoy Como regalo Que la traición Te den la espalda Se lo ruego Para que sientas Como muere un corazón Púdrete Cuando te burles Que lo nuestro Se acabó Nunca imaginé Tu falso amor Y la traición Coraje Es lo que siente Es lo que siente el corazón Púdrete Porque es el peor De los castigos Te has ganado Por ser falsa Y por vivir en el engaño Por jugar con el amor A la traición Púdrete Y que el dolor Te llegue hoy Y como regalo Y la traición Te den la espalda Se lo ruego Para que sientas Como muere un corazón Púdrete Cuando te burles Que lo nuestro Se acabó El día que tú te me fuiste Me sentí Me sentí de la fregada Lo único que me faltaba Era que un chucho me meara Para que te fuiste suata Si no ibas a ganar nada Ahora sientes que te lleva Que te lleva la fregada Ahora yo te mando Ahora dices que la cara Y te vas con disimulo Y te vas con disimulo Yo aquí no te quiero ingrata Sigue tú vendiendo el chulo Vienes a que te perdone Por tu netidad de pata Pero bien que disfrutabas Cuando te tenían agatas Para que te fuiste suata Si no ibas a ganar nada Ahora sientes que te lleva Que te lleva la fregada Ya con esta me despido No quiero hacer más coraje Suata cállate el hocico Vas a hacer que te lo raque Para que te fuiste suata Si no ibas a ganar nada Ahora sientes que te lleva Que te lleva la fregada Para que aprendas A no morder la mano Que te alimenta Con el sudor de su alma Ahora yo te mando lejos Y te vas con disimulo Yo aquí no te quiero ingrata Sigue tú vendiendo el chulo No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero si elegí No verte Abrí los ojos Tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí y me olvidé de ti Que acaso tú me cambiaste la vida para amar Y alcanzo tú, esta ruptura es, ya es, es oficial No elegí conocerte, ya es oficial No elegí conocerte, ya es oficial No elegí conocerte, ya es oficial Cada vez que siento por todo mi cuerpo No elegí conocerte, ya es oficial No elegí conocerte, ya es oficial No elegí conocerte No elegí conocerte, ya es oficial Yo soy exclusivo Para qué mal impusiste a mi boca, para qué la besabas de esa forma Si al final te iban a ir Si al final te iban a ir ¿Para qué mal impusiste a mi cuerpo? No elegí conocerte, ya es oficial 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 Música Y piensa, pero sin conveniencia amor Compárame en momentos de soledad Pregúntate, quien te ha querido más Compárame en tus noches de pasión Él te hace el sexo y yo te hacía el amor Compárame y no vayas a llorar Tan solo ves que no me has dejado de amar Si el problema no es que sea prohibido y que nos guste El problema, el problema es cuando se hace un vicio Y aunque tenga que esconderte en la oscuridad del mundo Yo te quiero Todavía te quiero Música Párame cuando no se escuche esta voz Y mira, en donde está tu corazón Compárame en momentos de soledad Pregúntate, quien te ha querido más Compárame en tus noches de pasión Él te hace el sexo y yo te hacía el amor Compárame en tus noches de pasión Él te hace el sexo y yo te hacía el amor Compárame en tus noches de pasión Él te hace el sexo y yo te hacía el amor Compárame en tus noches de pasión Y no vayas a llorar Tan solo ves que no me has dejado de amar Música 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 Dime por favor que estás pensando en este preciso momento Y no agaches la mirada que presiento Que este amor se está llegando a su final No me escondas nada, dime de una vez que es lo que está pasando No soy un niño para no entender las cosas Aunque me duela quiero escuchar la verdad Música Si tienes tu amor ya dime de una vez Si ya encontraste a alguien que te robe el sueño Si ya tu corazón se mudó a otro lugar Lo puedo entender aunque me va a ajustar Si ya no te hago falta quédate tranquila Yo sabré perder, tú sigue con tu vida Y no te preocupes que yo estaré bien Pero nunca olvides que si te arrepientes Aquí te esperaré Música Música No me escondas nada, dime de una vez que es lo que está pasando No soy un niño para no entender las cosas Aunque me duela quiero escuchar la verdad Si tienes tu amor ya dime de una vez Si ya encontraste a alguien que te robe el sueño Si ya tu corazón se mudó a otro lugar Lo puedo entender aunque me va a ajustar Si ya no te hago falta quédate tranquila Si ya no te hago falta quédate tranquila Yo sabré perder, tú sigue con tu vida Y no te preocupes que yo estaré bien Pero nunca olvides que si te arrepientes Aquí te esperaré Aquí te esperaré Música Y nunca lo entendí Música Tú me diste todo Música Música Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Música Tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mi sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mi no sientes nada Ya de plano te perdí Música Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Música Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más Y te empiece a besar No valoré lo que me dabas Tu corazón lastimaba Tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mi sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mi no sientes nada Ya de plano te perdí Música Música Eres la persona ideal Música Con la que quiero quedarme Música Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamas nuestra meta Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podré igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Música Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error Música Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error Sería un error Música Música Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime en este instante Dime en este instante Lo que te haga falta Yo estaré contigo Para protegerte Quiero ser el ángel Que cuide tu alma No dejaste No dejaste nada Borre tu sonrisa Eres tú la niña Que siempre he soñado Por verte feliz Cualquier cosa yo haría Contigo plenamente De ti enamorar Música Tienes la fragancia De las flores del jardín Todas las mañanas Brilla el sol Gracias a ti Hay tanta ternura Dentro de tu corazón Mas fue tu inocencia Lo que a mi me cautivó Y cada día va creciendo Mas mi amor Y es por ti Que la tristeza Para siempre se marchó Doy gracias al destino Que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce Como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa Mi vida tiene sentido Mi amor Quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Tienes la fragancia De las flores del jardín Todas las mañanas Todas las mañanas Brilla el sol Gracias a ti Hay tanta ternura Dentro de tu corazón Mas fue tu inocencia Mas fue tu inocencia Lo que a mi me cautivó Y cada día va creciendo Mas mi amor Y es por ti Que la tristeza Para siempre se marchó Doy gracias al destino Que te puso en mi camino Niña de mi corazón Niña de mi corazón Niña de mi corazón Eres tan dulce Como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa Mi vida tiene sentido Mi amor Quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Dices que me falta cariño Que ya no soy el mismo Que me falta decirte Palabras que reanimen tus ganas Para estar a mi lado Y que bien hagan sentirte Que un tiempo de agazo Y más frío Más frío Que un témpano de hielo Que ya no soy el que conociste Que ya no te quiero Pues te equivocas Pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que pasado Si hasta te quiero con adelantado Y te equivocas Porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me ha dado Discúlpame si de algo te he fallado Solo hay un detalle Solo hay un detalle Que yo te quiero a mi modo Dices que si esto continúa con la misma frecuencia Tendrás que abandonarme Según tú que yo tengo un amante Quien te dijo tal cosa Hazme el favor de informarme Ya deja tus celos y todas Tus necesidades y inseguridades Y todo lo malo que te digan Son puras falsedades Son puras falsedades Si te equivocas Si te equivocas Pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que pasado Si hasta te quiero con adelantado Y te equivocas Si hasta te quiero con adelantado Porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me ha dado Discúlpame si de algo te he fallado Solo hay un detalle Que yo te quiero a mi modo No te equivocas Pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que pasado Si hasta te quiero con adelantado Si hasta te quiero con adelantado Y te equivocas Porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me ha dado Discúlpame si de algo te he fallado Solo hay un detalle Que yo te quiero a mi modo La vida va deprisa Pero hoy me he detenido A respirar Y a pensar en todas esas cosas Que a veces no sabemos valorar Ven conmírame a los ojos Ya sé que hoy es un día muy normal Pero toma de mi mano escucha Y vas a ver que puedo hacer lo especial Confieso que tuve una pesadilla Soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día Sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije Que creo que las tienes que saber Por ejemplo Por ejemplo me llenas el alma Pues como tú no hay nadie Para acariciarme Para enamorarme Para besarme Para tocarme Como tú no hay nadie Escúchame Hay cosas que nunca te dije Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor Siempre digo tu nombre Y tienes que saber Que ya te amo Que ya te amo Como nunca jamás Imaginé Te digo lo que siento Desde lo más profundo De mi ser Conmigo no son las palabras Eso ya lo sabes Pero lo intenté Confieso que tuve una pesadilla Soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día Sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije Que creo que las tienes que saber Por ejemplo me llenas el alma Pues como tú no hay nadie Para acariciarme Para enamorarme Para besarme Para tocarme Como tú no hay nadie Escúchame Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor Siempre digo tu nombre Y tienes que saber Que ya te amo Como nunca jamás Imaginé Te amo 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 Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado Eres divina, con tus sonrisas que me fascinan Eres tan linda, que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado Si preguntas las razones del por qué me enamoré No me alcanzaría la vida, para hacerte lo saber Tú me llenas de sorpresas, que me alegran cada día Es tu voz para mi oído, una hermosa melodía Cuando escucho, que me dices, que me amas, que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya, que otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa, mi niña Mi corazón grita que me enamore de ti Tus besos me inspiran y me hacen crecer Subir, no me canso de decirte Que los ángeles existen y mi Dios te hizo pa' mí Me encanta tu mirada, tu cara Abrazó mi almohada y pienso que eres tú Solo tú Mis pasos te siguen desde el norte al sur Desde el cielo me caíste Con tu amor todo es posible Ay mujer bonita, sanaste mis heridas Por ti dale a la vida Eso y más cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero, que tú eres lo primero Por ti la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Mi complemento, mi abrigo Todo eso y más mi amor Tú eres la razón Cuando escucho que me dices Que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya Que otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa Mi niña, mi corazón grita Que me enamore de ti Tus besos me inspiran y me hacen crecer Subir, no me canso de decirte Que los ángeles existen Y mi Dios te hizo pa' mí Me encanta tu mirada Tu mirada, tu cara Abrazó mi almohada Y pienso que eres tú Solo tú Mis pasos te siguen Desde el norte al sur Desde el cielo me caíste Con tu amor todo es posible Tú eres la razón Tú prefieres mi informal y yo Yo ando en busca de algo serio Soy un hombre con criterio Soy un hombre con criterio Y la oferta no me interesó La propuesta de un amor express Se dirige a una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista elimíname Que no pararemos ni en un café Rechazo y condeno cualquier propuesta No seré payaso en ninguna fiesta Yo solo adiciono una niña bien Que no sea por dentro un vagón de tren Tú prefieres diversión y yo Yo he soñado una pareja Aunque levantes la ceja De juguete no debutaré La propuesta de un amor express Se dirige a una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista elimíname Que no pararemos ni en un café Rechazo y condeno cualquier propuesta No seré payaso en ninguna fiesta No seré payaso en ninguna fiesta Yo solo adiciono una niña bien Que no sea por dentro un vagón de tren Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista elimíname Que no pararemos ni en un café Rechazo y condeno cualquier propuesta No seré payaso en ninguna fiesta Yo solo adiciono una niña bien Que no sea por dentro un vagón de tren endurance de tu lista我 No seré payaso en ninguna fiesta Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Tú dirás cuánto tengo que desembolsar Para ser el dueño del lunar que te adorna al lado de tu boca Tú dirás, tengo mucho amor para gastar Contigo lo quiero derrollar hasta quedarme en bancarrota Vendeme esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel y empajo pétalos de rosas Vendeme todo tu cariño de una vez Porque como puedes saberlo todo con ganas de comprar Cuánto me cuesta tu amor Dime cuál es su valor Si vale un millón de besos Yo te ofrezco más que eso Que de besos tengo lleno el corazón Cuánto me cuesta tu amor Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Tú sabes cuánto te quiero Yo te pagaré al contrato Cuando estés en mi colchón Vendeme esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel Y en un pajo pétalos de rosas Vendeme todo tu cariño de una vez Porque como debes de saberlo todo con ganas de comprar Cuánto me cuesta tu amor Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Tú sabes cuánto te quiero Yo te pagaré al contrato Cuando estés en mi colchón Me mandé un mensaje Y no ha contestado Será que no quieres seguir a mi lado Sigue con el cuento Ve que me he olvidado Que lo de nosotros quedó en el pasado Que ya tienes otro Que es un empresario Cambiaste mis besos por carros del año Que yo soy culpable de lo que ha pasado Y eres un pretexto para terminarlo Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Embriagué las penas de mis sentimientos Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpié las lágrimas para esconderlo Increíble lo que has hecho Todos los recuerdos Tantas emociones Y caí en la trampa de tus atracciones Que si fuiste mía En cada momento Yo solo era parte de tu pasatiempo Fueron tantas dudas Un rompecabezas Y tantas mentiras Ya no hayas la fuerza Ahora me cobijo Con esta tristeza Si bien lo recuerdo Faltaba una pieza Que me diera cuenta Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Embriagué las penas de mis sentimientos Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpié las lágrimas para esconderlo Increíble lo que has hecho Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar El daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mí Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Pocido en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me curará No me convenía Sé que tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me he soñado Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta En ti no hay inocencia Tienes corazón Donde piedra pues Donde muerto hacerme sufrir Arroyatora Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Yo sigo en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me curará Que no me convenía Que tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir Mirá, 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 mirá Mira como este loco por ti Se está muriendo mi corazón Tamás, y hoy quieres decírtelo ¿Cómo? Es que te quiere, es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar en tu amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir Tus caricias Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quieres Y hacerte mucho muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser El amor El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quieres Y hacerte mucho muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre Por siempre ¡Eh! Uhhhh Cu têm CuSal Cuarto Cuこれ